¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Rogue Legacy 2 Estoy entendiendo un poco más el juego Estoy buscando los desafíos de Erebo, ¿vale? Y me he puesto en... New Game 0, ¿vale? He reiniciado New Game 0 con una tribulación de que mejoraba el primer boss, ¿vale? Que era el... el Amec Sacaba como una versión Prime de la Amec Una cosa bastante extraña Luego os lo enseñaré si queréis Y ahora estoy pues haciendo todos los bosses, ¿vale? Para farmear un poquito He sacado muchos puntos de alma con los desafíos de Erebo He mejorado bastante el mundo con tema de oro, de equipo y demás Así que... y como se ha reiniciado todo Me acabo de hacer a los esqueletos Y a la Amec, ¿vale? Simplemente la Amec y los esqueletos Bueno, la Amec lo hice en otra run y ahora los esqueletos Vamos a repetir todos los escenarios hasta llegar al último boss Y... y lo veáis, ¿vale? Vamos a activar esto Y ya estaría Vamos, estoy en New Game 0 New Game 0 Es el mismo mundo... o sea, es el mundo 0 Pero con tribulaciones O sea, con aumentos de dificultad Que es el... bueno, tengo un solo aumento de dificultad Que es el que mejoraba al boss Al primer boss ¿Vale? Que lo hacía como una versión Prime Te daban hasta un logro y todo Me imagino que tienes que matar a todos los bosses en su versión Prime Aquí en este mundo invernal Hay un... Hay una grieta Una grieta roja que vamos a buscar también Sé dónde está No os preocupéis Y poquito más, tío Solo eso Que ya... ya he entendido la progresión Ya he entendido cómo funciona el tema de los... de las grietas Del New Game Todo eso lo he entendido ¿Vale? Fantástico Este juego tiene una progresión infinita, ¿no? Una progresión absurdamente infinita, tío Eh... no... por aquí no Es que mirad todo lo que me sueltan ahora Lo que... los cofres de plata No me sueltan equipo nuevo Y tengo mejorado el tema del equipo Hasta más dos O sea que debería salirme equipo de nivel... De mucho mayor nivel Lo que... entiendo que no me sale equipo mejor Porque no estoy en New Game, ¿no? O sea, en mi equipo... me sale equipo de este... de este nivel ¿Qué es esto? Nueve de determinación Lirio de los valles Un lirio de los valles Ah... esto hacía falta para... Para abrir la entrada al boss, ¿puede ser? Ya es que no me acuerdo, tío Hay otro lirio abajo Estupendo Vale, hacía falta los lirios para algo Pero ya no me acuerdo para qué Voy a cogerlos todos Aunque pierdo determinación Y no es nada worth it Con frisitas aquí abajo, ¿no? ¡Coño, cuánta peña! Bendito sea mi... Mi reliquia ¡Ja! El daño que les he hecho, tío Con la reliquia Vale, perfecto Vale Se abre la puerta porque tenemos los dos lirios, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? Mira, revelación revelada Vamos a matarle Vamos a matar al boss Recuerda que a este boss Le maté con... Con el arquero, creo, ¿eh? De hecho, creo que es de los bosses más sencillos, ¿verdad? Hombre, también seamos justos Estoy pegándole Soy nivel 127 Perdón, 153 ¡Ey! ¡Cómo he pegado! Estuario derrotado Bien Vamos a hacerlos todos Incluso el último ¿Vale? Vamos a llegar al último boss también ¡Eh! ¿Qué pasa, coleguita? Nunca pude aceptar a Nama como vestuario Era de las buenas Es fácil hacer excepciones después de condenar a un grupo Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que todo el mundo es una excepción ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí A veces la gente buena se me obliga a hacer cosas malas ¿Este tío quién es? Aparece siempre cuando matas a un boss, ¿eh? ¿Esto qué es? Tus patadas giratorias Me explican cuartamente más de daño No me interesa lo más mínimo Vale, vamos a buscar La grieta, ¿vale? La grieta del desafío de Erebo Voy muy fuerte para este lugar Lo que pasa es que no quiero ir a New Game 1 Hasta terminarme todo en New Game 0 ¿Sabes? Aunque creo que Entiendo que Puedes resetearlo todas las veces que quieres, ¿verdad? Porque cuando hablas con la tipa esta Que te resetea el mundo Y cambias cualquier tribulación Y pones un modificador a un enemigo Te dice que todo se reseteará Entonces entiendo que puedes hacerlo Resetearlo todas las veces que quieras Para farmearlo Porque la verdad que matar bosses Es como La forma más óptima de sacar recursos Sobre todo minerales y éter y demás La verdad que Este juego es una droga, ¿eh? Te pones a hacer runes Qué mal lo he hecho, coño Te pones a hacer runes y no acabas, tío Es increíble Empiezas una y otra y otra y otra Es muy divertido Es un juegazo, tío ¿Y el lobo? Ah, ¿lo he matado ya? ¿Dafo? Vale Voy bastante tocho, como podéis ver Bien Mejorar la conexión Ah, he conseguido un desafío nuevo De dianas Con el arquero Que es jodido No, lo siguiente Pero bueno, supongo que será práctica Ya está Buenas, heredas Pica la orejita Ay, perdón Bueno, ¿dónde está? Que es el lugar que tengo que buscarte, ¿eh? Quita, tonto Me encanta ir así súper feriado, tío No sé, súper divertido Au Aquí Vale, aquí hay una Aquí abajo Ah, ya lo conseguí Vale, ya lo conseguí Entonces Ok, ese ya lo tengo Entonces Vale Buscaré las que me faltan En otro momento Y ahora me ha pasado esto Ya podemos ir a la torre, ¿no? Ahora puedo explorar el resto De este lugar Morirme Y aumentar mi oro Recuperación aérea No Algo que valga la pena Mis reservas de maná Derrotar enemigos Mientras tienes PV máximos Por tener 5 de maná máximo Qué basura, coño Lo siento Me parece bastante pocho Todo lo que me han dado Buenas, hero En verdad Podría irme ya, tío Carier Ech, quieto Vale Vale, esto ya me lo sé Mucho bla, bla, bla Mucho tototoc Vale, vamos a ver El portal Vale, y nos vamos ya Qué rico Vida máxima No pierdas vida Bien ¿Veis? No me dan nada En este nivel Supongo que en nivel 0 Ya no me dan equipo mejor ¿No? Tendría que poner nivel 1 ¿Verdad? Quiero creer Quiero entender ¿Hay algo aquí? Buenas, hero Vale Creo que ya no hay nada más Si hay alguna habitación Por ahí abajo Da igual Paso a ella Torre solar Siguiente boss Creo que es el cuarto ¿Verdad? Sí, es el cuarto boss Luego el cuarto El quinto Y luego iremos al sexto Del tirón ¿Vale? Por ahí a la derecha Había un secreto Vale Vale No sé si había que hacer algo especial aquí Para desbloquear el boss Buenas, hero Así que supongo que lo tendremos que explorar todo Buenas, hero Pero bueno Asquerosos Odio este mundo, tío Te lo prometo que lo detesto Con todas las fuerzas de mi corazón Pero no queda otra Pero no queda otra Au Vaya, hostia me ha andado, coño Buenas, hero Ah, coño Pido perdón Más para arriba, ¿no? Creo que sí Creo que sí que había que matar Había que ser una grieta Un desafío, ¿no? No llego Bueno, que le van a dar por culo Ya está Voy a seguir subiendo Se saca bastante de dinero, ¿eh? No lo suficiente No Ah, no pulso Ahora 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 Este boss no lo recuerdo, ¿eh? Para nada Coño, la ballesta No la vi, tío Vale Vale, por aquí no es Para arriba El daño crítico de las armas Aumenta un 20% Voy a llevarme a esto Que no sé lo que es Champiñones raros Se aplica ráfaga de esporas A los enemigos derrotados Uh Supongo que envenenarán Al resto de enemigos, ¿no? Puede ser Destruido todos los objetivos La cadena, tío Vale Una roja Obtén más Eter rojo Vale No, el Eter Lo he perdido No sabía que me iba a soltar Eter Buenas, Heria Ay, por favor ¿Cómo coño esto? Ahora Me confundo, tío Vale Vale, ya está, ¿no? ¿Así falta abrirlo? Ah, está abierto ya Nice Venga, siguiente boss No recuerdo Este era el ojo, ¿no? Este era el ojo Pero este no recuerdo Cómo era, tío O sea, no recuerdo Los ataques, quiero decir Uff Cuidado Joder Déjame reaccionar Ay, va ¿Dónde me he caído? Madre mía Tremenda locura de boss No sé Boff Este boss En su versión prime Tiene que ser una fumada Estoy derrotado Muchísimo mineral Y muchísima sangre Bueno, Eter Ah, este era el cuarto No, este era el quinto Me he saltado el cuarto Perdón Vale Supongo que el cuarto Torre solar Torre solar Me he dejado mil caminos, ¿verdad? Me he dejado un montón de caminos Fíjate Pero, ¿dónde está Meseta torre? Claro El cuarto creo que era El estudio O algo así, ¿verdad? Vale, era allí Coño, pues tengo que buscar La entrada de Bueno, mejor Porque así saco Mira, ahí está el tontito ese Otro portable Toma este sopo La verdad puede ser engañosa No sé qué Así recupero vida Matando enemigos Ni tan mal, ¿sabes? Creo que está así arriba El nivel que me falta Uf, la pizza Qué rico, tío Me subió toda la vida Aquí está Bien El estudio es tigio Este es anterior Al que acabamos de hacer Venga, ábreme el portal Aunque no sé si debería abrir el portal Porque total Si se resetea todo el rato ¿Para qué gasto dinero aquí? O sea, si reseteo El juego Cada vez que lo voy a repetir Asqueroso ¿De qué vas? Es muy satisfactorio este juego Es muy satisfactorio, tío Tengo unas ganas de jugarlo en stream Un día así de chill Farmeando Ups Au Cómo me lo rusheo todo, ¿no? Con qué facilidad Hombre, nivel 153 No es poco Digo yo que no es poco Vamos Vale, tampoco recuerdo Si aquí había que Hacer algo en especial Para abrir el boss No lo recuerdo No lo recuerdo ¡Pollito! ¡Uh! ¡Epa! ¡Qué rico, ¿no? Es la hostia esta reliquia, eh Es la... Sencillamente la hostia ¡Qué rico! Bueno, me da pereza, tío Digo, me da pereza romper todo eso Me tengo que llevar esto Aunque pierda vida 832 a 400 Creo que no ha sido muy worth it, eh El anillo Me acaba de quitar la mitad de la vida, tío Es que yo el tema de la determinación Te juro que es que me toca las narices No entiendo por qué te quitan vida máxima al coger Es que no lo comprendo, tío De verdad, eh No me entra en la cabeza No tuve que haber cogido el anillo Aunque tampoco he perdido tanta vida, eh He aumentado antes la vida máxima bastante Mira, más reliquias que no puedes coger Es que mira la cantidad de reliquias que no puedes coger No tiene sentido, tío Porque a punto de determinación Porque vas al 100% Enflijo más daño Yo te juro que no lo entiendo Ni lo entenderé jamás Esa tontería de la determinación Te juro que no lo entiendo, tío Que sí, que la puedes aumentar Con lo que tú quieras Pero No lo comprendo, tío Aquí había Aquí había un secreto que no Creo que era un objetivo de esto Una misión secundaria Mira todas las reliquias que no puedes coger Qué absurdo, de verdad Es como si en el Isaac Te quitas en vida máxima Siempre que coges un ítem Pues ya ves tú Qué clase de progresión te espera Qué asqueroso Qué asqueroso Buenas, Heria Eh, ¿por dónde coño es, tío? Vale, por aquí arriba Buenas, Heria Me ha dolido perder tanta vida, eh Me ha dolido bastante Coño Coño Boa Pocho, ¿no? La recompensa Buenas, Heria Ok Ok Buenas, Heria Buenas, Heria Buenas, Heria Voy bastante a lo loco Porque total Voy tan fuerte Me vendría bien una manzana De esas que me suben La vida máxima Vale, ¿puedo entrar? ¿Ves? Hay que Vale, ya me acuerdo Hay que hacer los desafíos Había como unas grietas Que tienes que resolver Matando bichos dentro No No Buenas, Heria Bueno, igual por aquí abajo Esta era una Esta era una Aquí había un campeón O varios campeones Que no era fácil, eh Realmente, de esas que novas Ah, me acuerdo de esto Bueno, ¿puedo pasar? Ahora Bestia del vacío Nice, ¿no? ¿Cofrecito? Dos maestros Mi conexión ha mejorado ¡El cofre, chaval! No lo había visto, ese cofre Vale, ya tenemos uno hecho Solo falta el otro boss Que no lo recuerdo, la verdad Aquí Aquí estaba Ah, pero se ve todo Me acuerdo dónde estaba Ah, eran estos tontos En su momento me costaron No os hacéis una idea de lo que me costaron Dos maestros otra vez Eso lo que hace es reducir Bueno, reducir Aumenta la cantidad de daño y vida máxima Que tienes en ese desafío Así que creo que cuanto más Cuanta más empatía utilices Menos puntos ganas O sea, el multiplicador de puntos se reduce Me parece Pero como los puntos son acumulativos Con todos los personajes Da un poco igual Bueno, no da igual Pero ya me entendéis Vale, este boss Eran dos bosses El brujo y luego el cofre Me acuerdo Estaba este brujo El falso rudito Y luego estaba el verdadero Estuario Que era el cofre Vale, vale Fácil, ¿no? Ahora viene el verdadero boss Si no me equivoco ¿Verdad? Que era el cofre Que el cofre era más jodido Este cabrón Tenía menos vida Ahí va Estuario verdadero Lo podía haber hecho mejor Lo podía haber hecho mejor No me acordé de los ataques Nice Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos falta el último Hostia, al último No sé si llegaré Hostia, realmente Al último no sé si llegaré La risa los lleva a todos A unos más rápido que a otros Pues el último está aquí No sé si llegaré al último Entonces ahora lo que podemos hacer es Explorar la primera zona Recuperarnos la vida Ahí está Cepollito rico No pierdas vida No pierdas vida Este castillo Este castillo no merece la pena Bueno, merece la pena Si encontramos alguna manzana Para que nos aumente La vida máxima Bien Coño Vaya juegazo, ¿no, chicos? Tremendo juegardo El Rogue Legacy Vale Aquí hay algún secreto Porque me salen verdes, ¿sabes? El mapa ¿Qué significa el verde? Sala única Ah Dije, igual hay un secreto El tema de los candelabros Hay que romperlos en un orden O algo, pero no Tu patas iratores más daño Y el Kiwi este No me acuerdo qué coño hacía, tío Vale Espera que se le vaya El reloj ese Ya está No Lo he liado Vale, llego Por abajo Por abajo Me gustaría Me gustaría que sea Mostraros el boss Me gustaría mucho En que sea Mostraroslo, ¿sabes? Joder Que me mata Me da igual Vale, pero al menos Quiero mostrarnos el boss Bueno ¿Es serio? El estandarte El otro He conseguido bastante oro Pero más que el oro Me importa más Los minerales El éter Y el material Más que el oro Me importa más eso Vale, por aquí no hago nada Bueno, puedo ir por aquí ¿Por dónde? Por ahí por la derecha Vale, por ahí está La última zona Me encanta esta reliquia Me encantan las cadenas estas De verdad Au El boss ya está muerto ¿Por dónde está la siguiente zona? Vale Ahí está Uf, que la última Es un coñazo Hay que encontrar las llaves Y creo que las llaves Me van a quitar más vida Ah, no puedo hacer La última zona Creo que no voy a poder Hacer la última zona Porque las llaves Me van a quitar determinación La llave negra Y la llave ópalo Esa O la que sea Cagada, tío Bueno Ábreme el portal Voy a intentar hacer Algunas de las llaves ¿Vale? Y luego volvemos Con otro personaje E intentamos pasárnoslo Para que veáis al boss Buenas heridas Joder Ese fuego ¿Dónde salió, coño? Asqueroso Derrota todos los enemigos Creo que me faltaba Un desafío aquí Joder Tengo que pasármelo Sí o sí ¿Vale? Puede que sea un arma nueva O algo nuevo Ya Bien Una runa Runa de Taur Los críticos de habilidad Tienen una probabilidad De convertirse en super críticos ¿Vale? Pero he conseguido varias De estas ya Creo que es la segunda Hacer más y recibir más. Eso está bastante guapo. Vale, aquí hay... Nos hace falta una llave. Este es uno de los primeros combates. Lo que puedo hacer es buscar directamente... Vale, están por abajo. Y por arriba hay una. Tonto. Vale. Vale, por ahí. Otra cerradura. Bueno, tengo que localizar la cerradura. Eso está bien. Cofrecito, lo hacemos. Pasando, ¿no? Las llaves están para abajo. Vale. ¡Joder! Vaya hostia me han dado, tío. Lo que pega el veneno, eh. Ah, talento. Esto me da determinación. Bien, recupero algo de vida máxima. Qué bueno me ha venido... Qué bien me ha venido eso, tío. Esa bendición del talento me ha venido increíble. Dame otro... Dame otra bendición de talento. ¡Vamos! Me devuelve el arma que me has quitado. ¡Dios! ¡Qué bien me ha venido! ¡Oh, Dios! ¡Bendito! Vale, pues puede que sí que podamos hacer el boss, eh. ¡Qué suerte acabamos de tener! No os hacéis una idea, eh. ¡Qué tacoño! Vale, aquí tenemos una llave. ¿Que esto es súper raro de hacer? ¡No! Vale, ya está. 44 te quita. Pues nada, me quedé las mismas. ¿Por qué te quita determinación un objeto de misión? ¡Es que es absurdo, tío! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! Me enfada muchísimo. Vale, la llave blanca estaba... Creo que era esa de allí, ¿no? Vamos a por ella. A ver si sobrevivo al desafío. Y encima 44 de terminación, o sea... Hazme más daño, por favor. ¿Por qué no caes en picado, por favor? ¡Ah! ¡Me ha devuelto! ¿What? Vale, esta es... Este combate es jodido, eh. Coño de la puta madre. Vale, tengo el anillo aún. Vale, uno menos. ¡Bien! Otro menos. ¡No! Aún tengo el anillo. Práctica estrecha. Una de las cadenas. Hecho. Pues nada, hay que buscar la otra llave, tío. Que está... Ahí. Abajo. Me cago en mis muertos pisoteados y aplastados. Me han devuelto la vida máxima en total. ¡Uf! Me han devuelto toda mi vida máxima. ¿What? ¿Os dais cuenta que tengo 749? ¡Ah, claro! Porque ya no tengo la llave. Claro, claro, claro. He usado la llave y me ha devuelto la vida. Claro, claro, claro. Pero ahora al coger la otra llave la voy a volver a perder, ¿no? Vale, aquí puedo morir pero no pasa nada. Vale. Me he suicidado prácticamente. ¡Desafío a la muerte! ¡Ay! Tus muertos pisados, no las vi. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esta... Vale, podemos buscar al boss y tener el portal abierto. ¡Oh, me ha dado, coño! Ah, que flotas. Vale. Esto no me lo paso ni borracho, ¿eh? Y está para arriba pero para arriba hay que... ¡Joder! Hay que subir un montón y el boss está ahí abajo. Nah, no llegó ni borracho, chicos. ¿Dónde estaba la llave? Vale. Podríamos hacer... Intentar hacer el desafío. 105 de vida. No me lo hago ni de coña, ¿eh? ¡Wow! Esa carga no me la esperaba, tío. ¡Joder! Vale. Vale. Vale, no menos. Me lo he hecho, tío No sé ni cómo, pero lo he hecho Tenemos las dos cadenas abiertas Cuidado con eso Tenemos las dos cadenas abiertas Hemos liberado al boss Hemos liberado al putísimo boss Bueno, pues ahora nos prometo que llegue al boss Coño, casi palmo, eh Por aquí no es ¿Es por aquí? ¿Qué? No, es por allí Qué lío, tío No Joder, qué lío No Cagada, tío Peso de equipo más 20 Bueno, hemos avanzado y hemos hecho una run increíble, eh Las cosas como son ¿Y este quién es? ¿El martillo? Tiene un boss Arma Martillo de festo Martillo de arma mítica Los ataques de impulso siempre son críticos de What the fuck A contracorriente El color del movimiento ¿Y este tío que tiene un puto martillo? A ver, antes de hacer nada ¿Tienes algo para mí que pueda mejorar? Arma de Oropel Media luna, eh El set de media luna Oropel Media luna Media luna Tu arma y talento son aleatorios Tu arma y talento son aleatorios ¿Esto es un bug? Que sí, que me da igual Runa roja Esto estaría muy bien llevárselo, eh Más E.T. rojo Un 10% más de E.T. rojo Aquí tenemos a Lu No tenemos nueva Cigatriz bloqueada Bloqueada Estas las voy a buscar luego fuera de cámara, ¿vale? Dos maestros Me puede hacer los dos maestros con el boxeador, eh Lo probamos No voy a coger nada, ¿vale? Au Tu puta madre Dios, que poco daño hago, tío No, no saltes Buah, es que no le quito nada, tío No me lo paso ni borracho, tío Ay, los cuchillos Tío, le quito, le quito muy poco Le quito muy, muy, muy poco O sea, puedo mejorar la... esto ¿Sabes? Puedo mejorar esto La empatía Pero creo que si mejoras la empatía Reduces los puntos que ganas A ver, vamos a probar Y si te llevas reliquias, también lo reduces bastante Uh, me voy a llevar esto Inflijo y hago 100 más de daño O sea, tengo que meter unas hostias Voy a llevar una sola, ¿vale? Hostia, qué diferencia el daño, chaval Qué diferencia el daño, tío Uh Au Uh Porque giras, tío Es trampa Cuidado Vale Bueno Hombre, la aguja tiene Con la aguja que hace 100 más de daño ¿Cuántos puntos gano? B++ 31.500 Bueno, he ganado el trofeo de plata Y me tira ahí las almas como si fuesen basura, ¿sabes? Para el siguiente punto O sea, para el de oro me hacen falta 225.000 Tendré que hacerlo con más personajes, ¿sabes? No pasa nada Y con esto podemos mejorar Podemos mejorar todo esto Obtener más oro Fuerza, destreza Daño crítico de arma Obtención de mineral Obtención de éter O podemos hacer esto, ¿eh? Combatientes Combatiente feroz Boxeador encendido Esto no sé lo que es, ¿eh? ¿Sabéis lo que es esto? Es como una clase mejor o algo así Codes insaciable Aumenta el nivel de tributo máximo de Caronte Caronte es bobo Nuestro hermano está forrado Aumenta el nivel de tributo máximo de Caronte ¿Esto vale la pena? Creo que No sé si ahorrar para darle algo de esto Bueno, chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? En el siguiente episodio Vemos al último boss Y intentamos matarle Y vamos al jardín del Edén Que son las puertas Las puertas doradas Espero que os haya gustado el episodio Consejitos abajo Y un abrazo Chaito Dejate un like ¡Gracias!